No importa por lo que hayas pasado o estés pasando en tu vida, Dios te ama y Dios tiene un plan hermoso para contigo. Escucha esta alabanza. Escucha esta alabanza. Escucha esta alabanza. Golpe a golpe Dios ha trabajado dentro de mi corazón. Y de mí Dios se va formando instrumento de adoración. Es que golpe a golpe tú has tenido que aprender a negarte a ti y a depender. Y a entender que ya no, ya no es como tú quieras ser, no, no, ya no. Ahora es como quiero, pero ha sido golpe a golpe. Es que golpe a golpe Dios ha trabajado. Dentro de tu corazón. Y de ti Dios va formando instrumento de adoración. Es que golpe a golpe tú has tenido que aprender a negarte a ti para, para depender de él. Y a entender que ya no es como tú quieras ser, no, no, ya no. Ahora es como quieras ser. Por eso te dije que no importa lo que hayas pasado en tu vida. Las pérdidas y las pérdidas y las ganancias que hayas tenido ha sido golpe a golpe. Pero ahora es como quieras ser. Ha sido golpe a golpe, cantazo tras cantazo. Golpe a golpe. Golpe a golpe. Golpe de todos lados, empujones, heridas, llanto, golpe a golpe. Ha sido golpe a golpe. Perdono momiaos,rzyla con cruz, cantazo, Mozania de勝,' Pero ahora es como quieres. Ahora es como quiera él. Mantente agarrado de la mano del Señor, agarrada de la mano del Señor. No te sueltes Él te ama Dios te bendiga